Una de las cosas que me han estado preguntando médicos es, bueno, ¿cómo comenzar el año en 2021? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son los tips para arrancar el año? Terminó 2020, yo creo que estamos viendo un fenómeno que no va a durar, que es que la mayoría de los cirujanos y de los médicos que conozco o de nuestros clientes tienen las agendas extremadamente llenas. Yo pienso que es maravilloso que luego de COVID todo el mundo tiene sus agendas llenas y sus calendarios completos. Sin embargo, obviamente, no quiero ser ave de mal agüero, pero pienso que no va a durar. No va a durar porque el impacto económico de los meses que vivimos en el 2020 en algún momento se va a empezar a sentir. Creo que mucha gente se tomó este tiempo como para hacerse procedimientos, como tengo tiempo de estar en casa, entonces me puedo hacer el procedimiento que siempre quise hacerme y nunca tuve tiempo, pero evidentemente algunos países están entrando de nuevo en unos segundos lockdown de COVID. Obviamente no va a durar. ¿Y ahí qué es lo que va a pasar? Yo creo que la crema sube al tope. Los practicantes y los médicos que trabajan sus negocios como una máquina bien aceptada en lugar de ser una familia disfuncional son los que van a mantener el éxito y mucha gente que realmente no se merece estar en este negocio va a ser duramente afectada. Pero bueno, más allá de eso, mis recomendaciones son sencillas y son tres. Mi primera recomendación es no ver más televisión o no ver tantas noticias. Yo creo que si queremos mantener algún sesgo de sanidad es limitar la exposición a lo que estamos viendo. Yo completamente he dejado de ver televisión e incluso la exposición de las redes sociales y esto suena contraproducente porque nosotros siempre estamos promoviendo el negocio a través de redes sociales. Tanto nuestro negocio como le recomendamos a los médicos que tengan una presencia muy fuerte en redes sociales. Sin embargo, esto ha llegado a un punto de locura tan grande que es difícil. Ya nosotros las noticias no nos informan, sino simplemente todo el mundo trata de influenciarnos. Es difícil encontrar a alguien que no tenga una agenda. Entonces ya cuando uno prende la televisión nadie te está tratando de informar, sino te está tratando de influenciar. Eso sí, si sumas eso al algoritmo, a los algoritmos de redes sociales que buscan cada vez radicalizarnos más y que buscan ponernos solamente lo que nos gusta y lo que nos atrae, eso es difícil cada vez encontrar una posición que disienta a la nuestra. Es como para volverse loco. Entonces, si la gente que maneja negocios siempre le admiro mucho a los médicos que hoy día no solo tienen que ser médicos, sino que a la vez tienen que ser líderes, a la vez tienen que ser hombres de negocio, a la vez tienen que ser, digamos, gurús de recursos humanos, manejar personal, manejar contabilidad y finanzas. Y encima de eso, además, ser buenos médicos es una tarea titánica. Si te involucras a fondo con las redes sociales o con las noticias, obviamente te va a drenar completamente la energía y te va a robar un tiempo precioso que puedas dedicar a tu negocio. Y esa es la primera recomendación. La segunda viene aparejada a la actitud. No vuelvo a ser la actitud en este 2021. Para nosotros, mucha gente creo que tiene la noción errada de que el 2020 fue un año. Todo el mundo es fácil mirar los memes donde el 2020 ya se acabó, que se vaya lejos la basura del 2020. No, esto nadie dijo que iba a ser un año calendario. Yo creo que en el 2021 todavía espero, de nuevo, espero que haya una mejoría significativa con el adviento de las vacunas y todo este tipo de cosas. Pero el impacto lo vamos a seguir teniendo. Entonces, creo que actitudes fundamentales, agradecimiento, estar agradecido, sobre todo, de lo que tenemos. De que tienes una práctica médica, de que eres graduado en medicina, de que tienes una práctica exitosa, de que tienes una profesión, sabes lo que estás haciendo. Entonces, tomar una actitud contraria a lo que muchos están teniendo, que es una actitud extremadamente negativa o alarmista. Entonces, la recomendación en esto es enfocarnos a lo positivo, a lo que tenemos. Mucha gente, suena cliché, pero mucha gente está muy contenta con el 2020, con lo que trajo a nivel de unidad familiar, a nivel de estar, compartir más tiempo con hijos, a nivel de apreciar mucho lo que tenemos. Yo creo que es otra actitud conduciva al éxito de los negocios. Y la tercera y última recomendación es trabajar en el negocio más allá de para el negocio. Ahí es una diferencia muy grande y nos pasa a nosotros también acá en Global. Una cosa es cuando estamos trabajando con leads o estamos trabajando con clientes, o estamos despachando mercancía o estamos entrenando médicos. En ese momento estamos trabajando para el negocio. Cuando tú estás viendo pacientes, agendando cirugía, llenando la agenda, estás trabajando para tu negocio y la recomendación no es esa. La recomendación es trabajar en el negocio, trabajar en tus procesos internos, trabajar en los fundamentos de la experiencia del paciente, trabajar en tus estrategias de marketing, tus estrategias de conversión, qué estás haciendo para la retención, trabajar el paralelo que les decía, trabajar que tu práctica funcione como una máquina bien asistida en lugar de como una familia disfuncional. Que muchas prácticas de las que vemos son así, donde la gente se nota que está improvisando, donde se nota que están corriendo como gallinas sin cabeza, donde están tratando de resolver los problemas y se notan muy ocupados, pero hacer la distinción de que muchas veces ocupado no equivale a rentable. Entonces, un poco dedicar el tiempo a trabajar en los procesos, a mapear este tipo de cosas y a facilitar que la experiencia del paciente sea maravillosa. O sea, siempre hay, creo que es un dicho, no me acuerdo quién lo dice, que dice, bueno, mucha gente no se va a acordar de qué le dijiste, pero sí se va a acordar de cómo lo hiciste sentir. Y eso aplica muchísimo en prácticas de medicina estética, donde el paciente regresa por el sentido de pertenencia y por cómo lo hiciste sentir. Entonces, desearle muchísimos éxitos a todos en el 2021. Agradecerles por la preferencia, por cómo nos han apoyado, cómo nos siguen apoyando. Agradecerles por las respuestas que tenemos nosotros, honrados de habernos vuelto un recurso indispensable para practicantes de medicina regenerativa y para muchos practicantes de la medicina estética también. Y nada, recomendarles, bendecirlos y mucho éxito para todos en el 2021.